...del estallido social y también de la posterior pandemia, el rubro hotelero. Lo que le vamos a contar, quiero decir, a continuación es la guinda de la torta. Muchos hoteles que se quedaron día para otro sin pasajeros, vieron como su única salida hacer contratos con el Estado, directamente con el Minsal, para hacer residencias sanitarias y para tratar de salvar no solo la inversión, sino también los trabajos de su personal. Ahora hay hoteleros que denuncian que serán embargados. ¿Por qué? Porque el Minsal no les ha pagado. Es más, algunos de ellos dicen que lo que les adeuda el Minsal es hasta tres veces más de lo que estos hoteles deben a la tesorería por contribuciones impagas y que están a punto de ser embargados, ya les habría llegado la carta. Para estar conversando con nosotros y aclarándonos este tema, está Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julia, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros esta tarde, tal como lo decíamos, uno de los rubros más golpeados a partir de esta pandemia son los hoteles, el rubro gastronómico, y muchos vieron como la salvación para salir adelante y para continuar y no tener que bajar la cortina estos contratos con el Minsal. Bueno, efectivamente, es correcto lo que tú dices. Nosotros hemos sido los rubros más afectados a nivel Chile y a nivel mundial. Y hace 14 meses que hicimos colaborar con esta pandemia y pusimos a disposición del Minsal 220 residencias sanitarias con una tarifa que quiero aclarar, una tarifa que estamos cuatro comillas diarias. Se da el servicio de mucama, el servicio de agua caliente, calefacción, Wi-Fi, telecable. Estamos con mucho orgullo de saber que la gente que ha tenido que hacer uso de esta residencia está muy agradecido por el servicio. Habían hasta algunos que se han seguido contagiados un buen tiempo por lo bien atendido. Bueno, quisimos colaborar. Y duele mucho cuando se posterga, se atrasan los pagos. Hay que entender que nosotros no tenemos otro ingreso. Hoy día la gran mayoría está haciendo este aporte, esta colaboración con el Minsal. Y ha pasado que los dueños han estado desembolsando porque las comidas, todos los tenemos que cancelar a la gente que trabaja en el hotel, se les pagan los sueldos. Y bueno, hay hoteles que llevan más de un año sin recibir este pago. ¿Más de un año? Y fuera de eso, sí. ¿Y cuál es la excusa que le ha entregado el Minsal, perdón? Alberto, ¿qué explicas? La excusa del Minsal es que están en proceso, que están esperando el informe de la Contraloría. Y hoy día, ya hoy día, los últimos 40 días casi no nos responden ni los mails ni los llamados. Han habido mucho cambio administrativo dentro del Minsal. La gente con la que se partió conversando hoy día no están trabajando. Pero lo que queremos más que todo esto, escuché por otros medios, que el ministro París pidió disculpas. Y para nosotros es solamente importante que el ministro haya reconocido que hay un error y lo que pedimos es una solución. Queremos seguir colaborando. Nuestra intención es seguir apoyando a que esto se solucione pronto, por el bien de todos. Pero necesitamos que se paguen las facturas. Y lo más grave de todo, yo creo, que lo que está pasando, es que parte de esto serviría a varios hoteles que son residencias sanitarias. Le han llegado cobranzas judiciales. De embargo, por el no pago a las contribuciones de bienes raíces. De las dos últimas cuotas del año pasado y de la primera de este año. O sea, por tres cuotas vencidas, por tres cuotas vencidas ya le están mandando una carta de embargo. Sí, históricamente eso se hace, nosotros nos asesoramos con los abogados y los contadores, eso se hace después de ocho cuotas vencidas. Por algo, por dos años, de cuotas sin paga. Y en este caso, digamos, tres, bajo una crisis nunca antes vivía. Y que no estén con esta presión, yo considero que ya es de mal gusto. Alberto, por eso te caí, ¿no? Perdón, pero es que ahí hay una contradicción que es vital. O sea, yo hago un trato con el Estado. El Estado no me paga hace un año. Yo aún así sigo manteniendo este contrato. Sigo atendiendo a la gente con el mismo estándar. No es que ahora no les tenga servicio, sino que sigo cumpliendo con mi parte. Nadie me contesta por el otro lado. Y como la guinda de la torta, me dicen que debo tres contribuciones y que me van a venir a embargar. Lo que pasa es que si tú, Juli, miras la película completa... Es absurda. Es absurdo, porque el cliente de los hoteleros es el Estado. Sí, pues. Y el cliente le debe a los hoteleros. Es al revés. Aquí, Papito Estado, que es el cliente, le manda pasajeros. Ustedes, cierto, cobran por eso y eso no se lo han pagado. Y Papito Estado, por otro lado, que es la tesorería, les cobra las contribuciones atrasadas. Hay gente que no ha recibido un peso en meses. Un peso. Hay gente del turismo, de la gastronomía, de los hoteles que no ha recibido un peso en meses. Y le está cobrando la... Además, con la amenaza del embargo. A la tercera cuota, cuando en realidad esa amenaza viene después de la octava. No, no, no. Pero ojo, que eso parece que lo cambiaron, porque a mí me llegó. ¿Y cuántas debí ahí? Tres. Porque se me había olvidado el año pasado. Ya te van a embargar la casa. No, me llegó una carta judicial diciendo que por el pago de tres cuotas me iban a embargar la casa. Esa es la defensa de la tesorería, que dice que aquí no hay una cosa puntual con el rubro de los hoteleros, sino que es algo que se hace para todo el mundo. Pero lo que dice Alberto es que se asesoró con abogados y que no debería ser a la tercera cuota. O sea, cualquier deuda le permite a tesorería, efectivamente. Lo que pasa es que antiguamente, por costumbre, se esperaba que hubo un retraso de los contribuyentes de dos años o más para enviar estas cartas de cobranza. Pero era por costumbre, no es que esté regulado legalmente. Y eventualmente tesorería ahora está esperando el año de retraso para enviar las cartas, básicamente. Es que no hay ni un año, son tres. Bueno, pues eso. A la tercera cuota vencida te llega el... Están apretando. Ahora, tesorería no tiene nada que ver con el ministerio. Son dos mundos totalmente independientes. Son dos mundos distintos de la misma base del Estado. Tesorería, el computador... Podría estar en línea. Sí, lo que pasa es que el Excel de tesorería dice, este gallo de oro no me pagó cuatro cuotas, listo. Carta automática, se despacha. Independiente si el Estado no le ha pagado, si tiene otras deudas con ellos. Ahora, es extraño. Y lo que yo no entiendo es cómo ustedes no han demandado al Estado, cómo no lo han apretado. Porque cómo van a tener facturas impagas de un año. Eso es lo que tampoco logro entender yo como... Yo entiendo que el Ministerio de Salud les puede decir, no, tranquilos, tenemos la Contraloría, estamos viendo... Pero no podía estar un año sin que te paguen. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Es que la situación es tan crítica que usted, señor abogado, sabe más que para cualquier demanda hay que tener... Hoy en día hay que tener caja, hay que tener plata. Y hoy en día la hotelería está extremadamente complicada. Yo quiero hablar de lo más importante de esto. No son grandes cadenas. No estamos hablando de los hoteles grandes, de 200 habitaciones. Hay muchas residencias sanitarias, de 25 habitaciones, que la maneja una familia, que el marido es el recepcionista y ella, la señora de la que está en la cocina y a mi hija. Entonces, eso es un abuso. Entonces, cuando no hay los medios, no podemos hacer más. Pero molesta mucho que nosotros... Eso sí que para el día 12, si tú no pagas el IVA, es la pena de infierno. Exacto. Pero acá, yo creo que ante esta crisis, lo que pedimos, porque el señor presidente lo dijo al inicio de esta pandemia, en cadena nacional, dijo que él se comprometía a que el Estado iba a pagar a 30 días a los proveedores y sobre todo a los relacionados con la salud. Y nosotros, nosotros queremos aclarar una cosa. Esto fue, entre todo el gremio de hoteleros de Chile, nos reunimos y aportamos y le presentamos en esa ocasión de que podíamos hacer las residencias. Porque si hoy día, si los hoteles no se han prestado para esto, ¿dónde estarían todas esas gentes? Claro. En gimnasios principales, a cero grado, con los fríos que ha hecho hoy día. Entonces, hemos hecho todo nuestro esfuerzo. Hay dueños de hoteles que deben seis meses a los proveedores. Los proveedores han portado bien y seguir dándoles alimentos para preparar los alimentos para la gente que está en la residencia y postergando los pagos porque saben que a la larga está el Estado. Pero tampoco, señores, no podemos estar 365 días esperando que una cosa sea un compromiso. Y si el presidente lo dijo, en 30 días, por favor, que se cumpla. Exactamente. Lo hemos hecho abiertamente. Alberto. Los hoteles de tránsito nos pidieron en 48 horas, nos pidieron 50 hoteles de tránsito y nos organizamos. Y ahí estaban. Y ahí estaban. Y los justificados. Alberto, dame un segundo, por favor. Dame un segundo, perdóname porque te interrumpa. Tenemos un compromiso informativo con nuestros compañeros de la redacción y seguimos conversando contigo en el drama de los... Seguimos conversando con Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile, respecto a esta insólicitada situación que están viviendo con el Estado. Muchos de ellos hicieron un trabajo, se pusieron de acuerdo, firmaron contratos con el Estado para hacer residencias sanitarias. Y hace un año, algunos de ellos no han recibido ningún pago. Y estando con el agua, literalmente hasta el cuello, les llega una carta notificándole que van a ser embargados por contribuciones impagas. No, es bien de loco, ¿ah? Es una cosa que no se logra comprender. Ahora, el ministro París, como decía Alberto, abordó el tema ante las consultas de los periodistas. Reconoció el error que es un buen primer paso. Pero, ¿para cuándo se compromete el pago? ¿Hay alguna noticia respecto de aquello, Alberto? Mira, lo que estamos pidiendo hoy día nosotros, ya nosotros como hoteleros de Chile, ya estamos pidiendo una reunión con el ministro para plantear los problemas nuestros y para plantear el avance, que hay que seguir para adelante, ¿cómo vamos a seguir? Estamos dispuestos a seguir trabajando, queremos hacer. Sabemos que estamos haciendo un bien para toda la ciudadanía, para toda la gente que está contagiada. Le están dando una solución sumamente grande. Estamos dispuestos a hacer, pero necesitamos que el ministro París nos dé la reunión para poder plantearle esto y además para plantear otro tema que hay, que es el tema del aeropuerto, con los teles de tránsito. Tenemos la fórmula, se lo planteamos a otras personas del MINSAL, ¿cómo podemos solucionar esa demora de 3, 4 horas que se están produciendo en el aeropuerto? Tenemos cómo hacerlo. Adelántanos un poquito, Alberto. Adelántanos un poquito. ¿Cómo creen ustedes que se soluciona el problema que hay en el aeropuerto con el ingreso a las personas? Bueno, hoy día es muy fácil que el MINSAL se haga cargo de toda la parte sanitaria y a nosotros nos dejen hacernos cargo de la parte traslado y alojamiento. Porque el MINSAL se enreda, gente viene con la reserva hecha para hoteles que están inscritos en el MINSAL y la hace efectuar en el aeropuerto, en la reserva, a través de la que se viaja. Si tú ya vienes con la reserva hecha a un hotel que está inscrito, dale la salida al tiro. No, lo tiras para atrás de la fila con mala señal. De repente hay gente que no está conectado y tiene que buscar un computador o que a alguien le presta un teléfono para empezar a hacer una reserva. Y eso demora, demora y empieza a las 3 y 4 horas. Y después, en un traslado, tú te preocupas de un distanciamiento. No te doy un ejemplo. Una señora llegó y gasté plata para venirme en el BINSAL para estar con distanciamiento apropiado. Y llegó y subieron arriba un grupo de 44 pasajeros. Se acabó tu distanciamiento, se acabó. Gasté plata para qué. Y se demoró 2 horas 20 en entrar al hotel. Entonces les dimos esa solución para facilitar todo. Y lo más importante, para que el pasajero no llegue tan disgustado cuando llegan a los hoteles, ni con un círculo logras alegrarlo. Entonces tenemos el método, nos dedicamos a eso. Hemos pedido una mesa pública o privada para trabajar. Queremos aportar, no queremos hacer un cacho. Queremos que se facilite, que sea todo más rápido, más dinámico. Lo tenemos como hacer. Pero necesitamos que nos escuchen y nos den la oportunidad de poder sentarnos en una mesa a plantear poder. Alberto, te mandamos un abrazo muy grande a ti y a todos los hoteleros de nuestro país que se han puesto ahí la pega al hombro y la han sacado adelante muy bien. Esperemos que luego le llegue la platita a esas comandas que están dando vueltas esperando por ser pagadas. Que estés bien. Un abrazo.